Productores de caña de azúcar del Ingenio El Modelo señalaron que la factoría y los obreros llegaron a un acuerdo y el Ingenio no cerrará. Armando Carrillo Casas, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar AC, dijo que genera 7.000 empleos directos e indirectos y aunque el Ingenio La Gloria trató de captar productores, el modelo que se ubica en Cardel continuará laborando. Son 4.900 productores y el Ingenio ha cumplido con los pagos correspondientes. Hay una negociación entre Ingenio y obreros y eso ha provocado que gente sin escrúpulos haya manejado que el Ingenio se iba a cerrar porque las negociaciones tienen tiempo, tienen forma y tuvieron que estar duro y darle la negociación. No terminaba y gente con una intención totalmente equívoca manifestó que el Ingenio se iba a cerrar. ¿Cuál Ingenio? El Ingenio y el Modelo y que esto traía como consecuencia una serie de cuestiones, de inquietudes por parte de los productores. En caso de que existieran intenciones de cerrar, los directivos del consorcio deberían haber notificado al gobierno estatal de Veracruz debido a las implicaciones sociales que esto habría generado. La factoría aseguró que cuenta con los recursos económicos suficientes para la próxima producción, por lo que habrá zafra en 2023-2024. Existe una negociación mentira que se va a cerrar el Ingenio, aquí mi compañero Carrillo les va a ampliar la información con respecto a lo que el Ingenio tiene en estos momentos como postura, de darnos la seguridad que va a continuar precisamente. Afirmó que la próxima semana los obreros se reincorporarán a las actividades. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.